Y no se estanque más esto. El Ministerio de Educación pretende modificar el sistema de selección universitaria. El ministro Joaquín Lavín le pidió al Consejo de Rectores hacer reformas que permitan facilitar el acceso a la universidad. Una vez se va al año es insuficiente, el alumno se juega todo en un día. Si le va mal tiene que esperar un año, incurrir en todos los costos del caso. Por lo tanto, la mayoría de los países desarrollados tienen sistemas de selección con pruebas que se dan varias veces al año. Y nos gustaría que Chile avanzara en ese sentido. Y la segunda petición concreta también fue que el puntaje de PSU se pueda guardar de un año a otro. Es decir, por ejemplo, que si yo doy la PSU ahora, me sirva para este proceso de admisión mi puntaje y sirva también para el próximo proceso de admisión. De visita en la región del Vigo Vigo, la ministra de Vivienda, Magdalena Mate, señaló que están identificadas las personas que se hicieron pasar por damnificados después del terremoto con la intención de recibir una vivienda de emergencia. Canal 9 de Concepción tiene todos los datos. Recordemos que en julio pasado se detectó que 3.000 mediaguas fueron entregadas de forma irregular a personas que no lo necesitaban realmente. Dijo la ministra de Vivienda que ese grupo que se aprovechó de la situación de emergencia entregando rutfalsos y domicilios que no correspondían ya está identificado. Nosotros estamos haciendo todos los cruces de información para eliminarlas y además les vamos a advertir de que está muy mal hecho porque lo que están haciendo es sacarle plata a las personas que más lo necesitan. Tenemos ya claro de un grupo importante de personas que se inscribieron dando direcciones que no correspondían o dando rut que no correspondían. La ministra no quiso dar detalles de ese grupo pero indicó que más adelante se dará la cifra oficial de afectados por la emergencia. La autoridad de vivienda se refirió también al problema que afecta a las personas cuya pérdida de la vivienda fue total. Y al cobrar el seguro, el banco se canceló la deuda pero los dejó sin casa. Por ser deudores de la banca privada, estas personas no tienen derecho a postular a subsidios, pero la ministra dijo que valorarán estos casos excepcionales. La verdad es que cuando hay seguro comprometido no debería haber subsidio, pero si la persona se queda sin nada, evidentemente que entonces amerita porque vas a ser una persona vulnerable. Esos casos los estudiamos excepcionalmente y en eso los alcaldes o los seremis nos presentan los casos especiales. Hasta la fecha se han entregado 17.000 subsidios de los 40.000 que se estipularon para este año. Además, 2.000 casas ya han sido elegidas por los damnificados, por lo que a 7 meses de ocurrida la tragedia, la evaluación que hace la cartera es positiva.